Tiene la palabra el diputado Horacio Pietragala Corte. Bueno, buen día señor Presidente. En el marco de un año de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, quería pedir un minuto de silencio de esta Cámara por respecto a la familia y pedir justicia porque queremos saber la verdad y qué pasó. Bien, un minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias.